Empate de Vélez con argentinos, cabeza de Gómez y remata Quino. Rodríguez se enoja, gol de Fernández, pero era offside y se acabó el partido. Sumo Carlitos en casa del taladro, linda volea pero la manda china. Agarradita, quiñones pa' cobrarlo, no puede Banfield y esto se termina. Gano el Sena y se engancha de la lepra, ataja Macano y cabeceo Medina. Gol de Langoni después de tanta yeta, misil de Juli y Zenón que lo liquida. Pobre Russell sigue de mala racha, la tuvo el cuervo y fier Marina ataja. Flojito Gómez y un canabo con alas, otro mocaso y Nico lo despacha. Yo de goles, primero de Palacios, anota el segundo Guido Carrillo. Tremenda Pepa, a lo Ronaldo, doble T de Thiago y Javi pone 5. Igualó la T con los caudillos, regalito de mantilla y anota Castro. Grande Bo la saca del bolsillo, rescata un punto y lo festeja como un astro. El pirata gana de visitante, que peinadita, que pega a Franco Jara. Casi lo quiebra, Cardoso rescatate, le cruza el palo y Bruno descontaba. Gol de Ramírez y baja Micho lo empata, casi de paloma, infante la empujaba. Pase al medio y Mateo remata, salas a la chica, pero se terminaba. Que mal rechaza y aprovechó cantero, mano a mano, Prisuela se la manda. También Insúa no quería ser menos, misil de Suárez y se acabó la vianda. Suma la academia, pero fuera de zona, gol de Martínez y a costa se dormía. Casi Quintero, a lo Maradona, hermosa Pepa, solar y ponía. Remonta al millo en el monumental, enganchó Lautaro y la manda guardada. Este pase estuvo fenomenal, nacho para Borja y explotaba la hinchada. Engacha de riestra, el globo iguala, la quiso colgar, pero salió fofita. Pedía penal, pero no pasó nada, lindo remate y tremenda voladita. ¿Qué quiso hacer? Tal vez una canasta, se ablazó de cruz y perdón pedía. Manito negra y peregrino aplasta, lucha de judo y Mateo lo liquida. Ganó Godoy y queda repuntero, amaga el centro y casi anotaba. Linda corrida, pero apuntó muy feo, un derechazo y el tomba lo gritaba. Si te gustó no olvides dejar tu like, de suscribirte y activar la campanita. Quiero mandar un saludito para mis amigos. Carnacho MG, Renzo Gamarra y Gusti Oros. Gracias bro. Son parodias para gozar, son parodias para escuchar, son parodias para gozar. Sanche y me producen.